¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sienten una conexión, pero yo no. ¿Qué eres? Te estabas muriendo. Nosotros te salvamos. Y ahora tú salvas a otros. No sé en quién confiar. Confías en mí, ¿no? Sé que tengo un pasado. Averiguaré quién era. Todo lo que te han contado es mentira. ¿Quién eres? No te salvaron la vida. Te la robaron. No te salvaste.